María Teresa Cuando suena la orquesta Empieza a rebolear Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Ella sí la hace sudar Con el negrito Mendoza El goloso pa' rumpear Con don Virgilio el Pecoso El ciclón pa' guarachar ¡A bailar, compa! María Teresa baila Merengue a pan pichao También baila guaracha Pan, mango y currulao María Teresa baila Merengue a pan pichao También baila guaracha Pan, mango y currulao Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que se sí la hace sudar Con el negrito Mendoza El goloso pa' rumpear Con don Virgilio el Pecoso El ciclón pa' guarachar Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cenque En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cenque En medio del salón Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que se sí la hace sudar Con el negrito Mendoza El goloso pa' rumpear Con don Virgilio el Pecoso Que es el ciclón pa' guarachar Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que se sí la hace sudar Con el negrito Mendoza El goloso pa' rumpear Con don Virgilio el Pecoso Que es el ciclón pa' guarachar Cha-cha